Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un helado de galleta Oreo Mirad, es súper fácil de hacer porque para hacerlo solo necesitamos dos colores El blanco y el negro Y luego también necesitaremos un recipiente para poner el helado Yo he elegido esta taza de aquí Pero vosotros podéis utilizar lo que más os guste o tengáis a mano Como por ejemplo un vaso o por ejemplo un cucurucho Lo que vosotros queráis, yo lo voy a hacer aquí Venga, es súper fácil de hacer Vamos a coger el Play Doh blanco Y lo que vamos a tener que hacer es irlo moldeando Hasta conseguir una tira muy muy larga Así que venga, con mucha paciencia vamos a empezar a moldear la plastilina Para que nos salga un churro muy muy largo Mirad amiguitos, ya lo tenemos Nos ha quedado súper súper largo Ahora lo que vamos a hacer es irlo colocando alrededor de la taza Mirad, lo vamos a ir enrollando Es muy fácil Le vamos dando la vuelta Y lo vamos subiendo Mirad, veis como va quedando Así De manera que le damos toda la vuelta Y queda como un caracol Pues bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser la galleta Oreo Así que vamos a necesitar Play Doh de color negro Mirad, yo ya lo tengo preparado Lo he cortado en forma redonda Para que podamos hacer las dos partes de la galleta Y ahora lo que vamos a hacer va a ser el relleno Cogemos un poquito de Play Doh de color blanco Hacemos una bolita y la chafamos Y esta bolita lo que haremos es colocarla en medio de las dos de color negro Para que parezca una mini Oreo Mirad, veis Y ya por último la vamos a colocar en el helado Así En la punta o en un lado Para que se vea que nuestro helado es de Oreo Y listo Ya hemos terminado nuestro helado de galleta Oreo ¿Qué os parece amiguitos? ¿Os ha gustado este vídeo? A mí me ha encantado Y es súper súper fácil de hacer Ya sabéis amiguitos Si os ha gustado este vídeo Dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como Kids Porque cada día subiremos vídeos súper divertidos Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego